¿Qué tal? Hoy en Tiempo de Moda vamos a estar revisando el último capítulo de Ana de los Rusos en el cual vamos a hacer un leve repaso por todas las características de estilo pero como en esta dinámica que vamos a tener va a ser en su Instagram que vamos a estar revisando como todas las características del estilo de Ana de los Rusos recopilándola en este último video que vamos a hablar como del estilo de esta reina del Street Style Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de este video? En este video le vamos a entrar al Instagram de Ana de los Rusos y entonces vamos a ir desvelando cada capítulo que ya tuvimos en el canal pero aquí lo vamos a ir viendo como en los pops de ella, de su Instagram personal para que vayamos como descubriendo esa socialite y esta reina del Street Style También los voy a invitar a que revisen los diseñadores de cada post porque entonces me quedaría un poco muy largo el video si nos profundizamos mucho en los diseñadores entonces lo que vamos a hacer es por cada referente o por cada capítulo que tuvimos vamos a mirar cómo se visualiza en el Instagram de Ana de los Rusos entonces eso es como la dinámica de este último video, recopilar todas las características de ella a través de su perfil personal de Instagram Bueno, entonces vamos a empezar a mirar el primer capítulo que tuvimos que fueron los tonos brillantes en el estilo de Ana de los Rusos que debe estar apareciendo por acá el video para que lo tengan y vayan y lo miren antes de seguir revisando esta característica nos encontramos el primer post que desvela como toda esta característica y en este vemos una chaqueta un poco embombada que la combina con estas medias y estas chanclas en estileto lo interesante de estas chanclas es que lo que hace es armonizar mucho los tonos brillantes recordemos que una de esas características era que ella acentúa los tonos brillantes y lo que hace es simplificar estos tonos para que se vean mucho más llamativos y sean los protagonistas de los outfits también vamos a tener el brillo pero un poco elevado como a la oscuridad con este atuendo de Prada en el cual el brillo es un poco más opaco, un poco más negro y lo interesante de este brillo es que también vemos que presenta muchos posts en los cuales el glamour del brillo y de cómo ella lo traslada se puede ver también como en su referente en Núcleer lo podemos ver en Escaparelli en el último desfile entonces simplemente no es un estilo sino que también es un referente a la hora de ya nutrirse para poderse vestir vamos a seguir entonces con la sastrería en el estilo de Ana de los Ruso vamos a mirar que post nos puede desvelar esta característica en el estilo de Ana de los Ruso y podemos ver este en el cual está y este atuendo que estamos viendo es el atuendo de Prada que va a estar como en la semana de la moda del otoño invierno 2022 en el cual vemos uno de los aspectos que sobresalen y es el juego de piezas de sastrería que lo conjuga también como con este minimalismo y también vamos a ver esta sastrería en el cual ella juega con los estampados entonces es muy interesante como ella también tiene este lado minimalista pero de igual forma juega con los cortes de estos códigos masculinos pero también en un juego de mucho más estampado entonces es interesante ver como en algunos posts esto es muy relevante también vemos este atuendo totalmente piteado con los códigos masculinos pero en este en este caso es como un vestido es también vamos a poder ver este que es como en su casa en el cual ella juega mucho con los estilismos y vemos que el abrigo todo va a estar roto otra vez en bloque de negro pero lo va a conjugar como con estos tonos brillantes pero en accesorios aquí el color va a estar en el accesorio en el cual ella va a tratar de jugar mucho más con los accesorios para no dejar el look totalmente negro sino trabajarlo desde la perspectiva un poco más de color lo vamos a tener también acá en este atuendo en gris en el cual va a jugar totalmente con dos tonos y también vamos a ver un juego de sensualidad y también de elementos donde el elemento en los complementos son en negro y contraponen como la posición del gris este es como el elemento que también se repite en el perfil de Ana de lo Ruso los elementos de sastrería y los códigos en sastrería bueno ahorita vamos a mirar los zapatos en el estilo de Ana de lo Ruso recordemos que cada vez que veremos como la característica de estilo va apareciendo acá el video para que vayan y se remonten y vean como todo el video completo entonces vamos a ver aquí en los posts que post nos desvela como los zapatos en el estilo de Ana de lo Ruso aquí vemos que los zapatos son negros neutralizando como todo el vestido en floral entonces es lo interesante de los elementos que también pueden ser un poco más llamativos o pueden ser complementarios aquí el zapato es complementario porque no es el protagonista del outfit pero por acá abajo vemos uno que sí es el protagonista del outfit los zapatos porque el vestido es totalmente como el que roba la atención pero son los zapatos que acaba de complementar como todo el vestido ya que el vestido es un poco largo entonces al ir a mover el vestido lo que hace es que nosotros centremos como la atención en los zapatos y en todo lo que tiene que ver con el estilismo de este outfit de Ana de lo Ruso vamos a también ver este post en el cual los tonos son como del mismo color piel ciertos tonos como nude en los cuales va a trabajar como este corte pequeño en el vestido un corte ceñido pero los zapatos van a ser los protagonistas porque acaban de alargar toda su figura entonces es lo interesante de complemento de los zapatos en el estilo de Ana de lo Ruso porque sabe cuando volverlos protagonistas cuando volverlos un complemento y cuando volverlos como la pieza clave del estilo por ejemplo acá estas botas y toda la logomanía de Gucci puede ser el complemento protagonista de los zapatos y de las botas en tacón que vamos a tener en este atuendo donde ella desvela como que el protagonista no solamente la logomanía de la marca sino el complemento de las botas donde las botas las enaltece a pesar de que todo el atuendo es como en el mismo material o en el mismo estampado ahora vamos a mirar la característica de los estampados y vamos a retomar el estampado que ya habíamos mirado las botas de estampado de Gucci donde se ve toda la logomanía y también tiene esos factores como en sastrería esa sastrería impecable de la casa pero donde todo el estampado se juega como con el mismo tono entonces hace que sea como un estilismo muy interesante a la de ver y muy al estilo de Ana de los Ruso ese estilo un poco más de color de bloque pero no dejando esa extravagancia para impactar a la hora de ser tomada en las fotos o de ser capturada en las calles también tenemos este estilo en Leopardo en el cual juega con los tonos brillantes en el abrigo pero de igual forma va a jugar con la cadencia del vestido y con estos flecos que emulan como las piernas y el estampado va a ser neutralizado por este tono brillante en el cual también los aportados no van a ser los protagonistas sino que todo el vestido se enaltece con el estilismo que le da Ana de los Ruso otro atuendo que podemos encontrar en el perfil de Ana de los Ruso que nos desvela esta característica es este traje que tiene como en dos piezas como en tres piezas donde el estampado es como muy cuadriculado el estampado un poco más clásico un estampado en el cual lo juega con tenis y con el complemento en color pero sigue siendo muy urbano y muy de street style como para jugar con todos los complementos del street style que es lo interesante de la de los Ruso cuando es tan simple pero que juega con el estampado a través de todas las miradas de la calle es un estilismo muy pensado a la hora de mirar el street style y de mirar como esta característica que es el estampado el estampado también metálico y dorado que le gusta mucho a ella y con los códigos como en sastería que también podemos ver que se repite mucho en su feed de Instagram